Mija, eres bien grosera. Te hablo bien, te hablo bonito y... ¿Qué? ¿Cuándo? No, mija, no. No es cierto, tío. Sí es cierto, mija, sí es cierto. Necesitas aprender a respetar a los que te queremos. Sí, mija. Tu tía Marta te quiere mucho, es la que te lidea, es la que te limpia, es la que te baña, es la que siempre está al pendiente de ustedes cuando están en el largo. Y siempre de grosera, siempre gritándole, siempre diciéndole, siempre acusándola. Sí, mija, sí lo haces. Sí lo haces, y no debes ser así. Con la gente que te quiere no debes ser grosera. Hay gente que nomás va y te chinga, y ahí estás tú muy contenta, muy feliz. Sí, ¿cómo no? Sí, mija, no se trata de eso. ¿Quién te quiere? Mi tío Rigo. Pues sí, ¿quién más? Y mi tía Marta. Sí, y mucha gente te quiere, y con la gente que te quiere eres bien grosera. No. No, no debe ser así, mija. Cuídate mucho, eh. Sí. Que te vaya muy bien. Sí. Dame un beso. Ya, tío. Bye. Bye. Gracias, Pipol. Gracias, Pipol.